Una leyenda fue, a nadie le conté, era una voz que no mentía. Al cielo subió, descalzo nos dejó hoy, y esa imagen queda en mí. Son los viejos que cuentan, que jamás he olvidado el día que llegó. A todos ayudó, dos días y un par de horas se quedó, Jerónimo, el indio que murió. Era una noche gris, su nombre repetí, él no me oía, nunca le vi. El humo en el andén, señala que hoy también no, quien no quiere aparecer. Son tambores que suenan, con el ritmo del mar. El día que llegó, a todos ayudó. Dos días y un par de horas se quedó, Jerónimo, el indio que murió. Y los niños que preguntan dónde fue, curiosos por saber, ven los dibujos en la pared. De él, el día que llegó, a todos ayudó. Dos días y un par de horas, Jerónimo, el indio que murió. El día que llegó, el día que llegó, a todos ayudó. Dos días y un par de horas se quedó, Jerónimo, el indio que murió. Murió, 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 murió.